Uy, buenos días, buenos días chicos, están todos durmiendo en casa, me voy corriendo porque hoy voy a grabar otra cosa diferente, es que tengo el primer ensayo de la suite California, bueno, con los bailarines, para la gira nueva, así que vais a poder ver cositas, vamos. Me acabo de pillar un Cabify que está en la puerta de casa, que es lo más esta aplicación porque me voy a la otra punta de Madrid, os juro que no es publicidad, eh, pero me voy a la otra punta de Madrid y me sale como a 11€, súper bien de precio, mucho mejor que un taxi, y me lo pillo porque llego tarde. Wow, Eric Torres acaba de llegar de Barcelona, estamos aquí en el ensayo chicos, pues sí, Eric y Christian Soto son dos de los bailarines de la gira de la suite California, falta un chico, vamos a empezar a ensayar ya las coreografías de la gira anterior como Good Loving y I knew better, Comprendedtober y cosas de estas, y ya con las coreografías nuevas empezaremos ya en año nuevo, así que vamos a repasar las coreografías anteriores, que ellos no se las saben, y a tope con el ensayo. Que moderna es la Soto, mirad, mirad el abrigo de Christian, hola, parece un Sharpé, pellejo. Wow, Jennifer López. Bueno, pues, pues vamos chicos, ya hemos acabado el ensayo de la suite, vamos para la casita ahora, voy a ponerme a editar como un loco, y esta tarde doy clase, y mañana pues tengo una grabación con fosters. Vamos a ir para casa ya, que hemos salido del metro, y me acaban de decir que ha llegado ya mi regalo del amigo invisible, así que esta noche nos pondremos los pijamitas. ¡A ver, baby! ¡Buenas! ¿Puedo hacer una foto? ¡Hola! ¡Voy a salir! ¿En un vlog más? ¿Por qué llora? ¡Hola! ¡Oh, no llores! ¿Por qué lloras? Porque me gusta mucho. ¿Por qué contenta o triste entonces? ¿Eso? Muy contenta. Gracias. ¡Adiós! Ha llegado ya el regalo del amigo invisible, y esta noche nos ponemos los pijamitas de animales, y nos lo daremos ya. ¡Qué emoción! ¡Adiós! Llegamos tarde. Chicos, si de normal llegamos tarde, hoy es el récord máximo, o sea, otra vez me voy a coger un taxi, porque es que no he llegado por culpa de subir un vlog más hoy. O sea, me he tirado tres horas editando el vlog más de hoy, me ha costado un montón de editar, y aún así lo he hecho por encima, me hubiese gustado subtitular más cosas, y poner más coñas, pero es que no ha dado tiempo. La vida del youtuber. Así que llevamos súper justos de tiempo, media hora empieza la clase, pero madre mía, madre mía, madre mía. Pero bueno, ya falta poco para acabar con los vlogs más, y con las clases, y con todo. Le tengo que enseñar a Eri, atención, cómo se sube el vídeo a YouTube, programado, con el título que quiero, y todo eso. Porque es que me lo va a subir él, porque está exportándose aún, o sea, y estos pelos de loco, ya es que esto ya es la locura máxima. Mi madre cuando vea esto se va a poner malísima. Madre mía, qué tarde. ¿En serio? Aquí llegan tarde todos. ¡Wow, hola, hola, hola! ¡Eh! Ocho puntos. Chicos, qué emoción, atención. No la conocéis, porque aún no había empezado en YouTube, pero es mi ex compañera de piso, Lucía. Una de ellas. Pero en estas ahora viviendo aquí. En 12 de octubre, bueno, he hecho de menos el gasto, y te lo digo mucho, mucho, mucho. Mi casita era lo más. Ella vivía en la habitación de... Natalia. De Natalia, que ahora es de Pablo. Muy fuerte. Se acaba de ir. Qué guay, qué ilusión, me ha hecho muchísima ilusión verla. Vamos a anarillo a pillarnos algo en el chino, ¿a que sí? Chicos, de verdad, siempre estoy pillándome cosas, y nunca estoy comiendo en casa, pero es que no tengo tiempo con los vlogs más. Y aparte, como ya me voy a jugar a Valencia, no voy a ponerme ahí a hacer la compra, porque no tiene sentido que haga la compra semanal, y me voy a ir a Valencia. Así que, bueno, voy comiendo afuera todo el día y ya está. No se lo cree nadie, ¿vale? Hoy no, y entonces, ¿por qué es? No hago la compra, porque me voy a Valencia. Vale, vale. Ya tenemos la cenita. Adiós, Nat. Bueno, pues lo he dicho, no sé si lo he dicho durante el día de hoy, pero hoy tenemos Eric, Rafa, Pablo y yo, que darnos el regalo del amigo invisible. Yo tengo a Eric, y yo creo que Eric tiene a Pablo, Pablo tiene a Rafa, y Rafa me tiene a mí. ¿Están viendo mi vídeo de hoy? ¿Por qué no lo he visto? Acabo de llegar al trabajo, de verla. Mi madre dice que se ha reído mucho. ¿Con qué mamá? Con los loquilandios, dice con vosotros. ¡Con los loquilandios! ¡Qué emoción! ¿Y a tu madre si quiere que las nuditas? ¡Se lo te queremos! ¡Se lo te queremos! ¿Se lo quiere que las nuditas ahora no cana, eh? ¡Ja, ja, ja! Mi madre se mea. Que la china de ahí enfrente tiene Barbies a 2,99 calvas, pero son bonitas, seguro que tienen papel de regalo. Madre mía, chicos, que no tengo papel de envuelto yo para mi regalo de hoy. Pensaba que sí, pero no. Como yo, siempre, un caos. Voy a comprar papel de envuelto yo para tu regalo. Yo le he dicho que es para él, para que no se piense que es para él. Os juro que todo el mundo siempre ha querido que yo le regale a él, siempre. Me lo curraba un montón, y este año no sé qué me está pasando con los regalos, que soy un caos. Soy el peor, en serio, el peor. Sí, no, de alimentación. Sí que tienen... ¡Buah! Madre mía, yo y mi flor en el culo. O sea, qué suerte. Porque el pobre Eric estaba todo el rato. Te juro que si mi regalo no tiene envoltorio, te lo tiro en la cara. O sea, estaba yo cagado ya encima. Pero bien, nadie hay que preocuparse. Ahora tienes que entrar con cuidado a la casa para que no vea el envoltorio. Chicos, los mireis. La, 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 la. Pablo, ¿cómo te ves? Bailando. Me veo genial. No tiene articulaciones. ¡Cállalo! Con la envidia. Mira, toda la gente tiene un círculo. Se me cae, ¿eh? No, me me dijeron. Lo voy a quitar como baila Pablo por la discoteca. El truco es... Muñeca, te la voy a poner aquí. Y si me la mano es como si hubieras tirando caramelo en las calabatas de reyes. Y es muy importante que la boca haga esto. Y es como... Como si hubiera una sardaya es esto, ¿eh? Oye, Pablo, que tienes un club de fans. Club de fans, Pablo es esmero. ¡Guau, guau, guau! Sígueme. ¡Guau! Club de fans de Pablo. Es mi segundo club de fans. ¡Hola, chicos! Albert no es soso. Es muy mago. Lo que pasa que es reservado. Pero cuando te conoces bien, tienes un montón. Es como que de los cuatro, es el único que tiene un poquito de cabecita. Ya me lo dijo Pablo. El más asentado soy yo. El más asentado de la cabeza. El que parte la pan aquí en casa y los regaña. ¿Suegos de un día siendo de bronca? Voy a envolver los regalos. Y se me ha ocurrido una cosa súper original y súper guay que voy a hacerle a Eric. Vale, Pablo, es el primero en poner sus regalos. ¡Dalí, quita! No, Dalí, esto no se come. Chicos, voy a dejar a mi amigo en visible. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cara la hoja es una nueva oportunidad, chaval! ¿Pero quién es? ¿De qué es el principio, tía? ¿De qué es? Va a ponerlo. El principio es solo esto. Venga, va. Admiro a esas personas que le siguen echando ganas a la vida a pesar de todas las duras tormentas que han tenido que atravesar. Menos rápido, pero lo tiene súper rápido, va. ¡No! Esto es mucho. ¿Qué más apetece? ¿Pienes que por tener hermanos? Como reciben las cartas. Hola amigos invisibles No entiendo la letra Decía que lo tenía tan difícil porque en Reyes también recibiría regalos míos Claro, se me descoloca lo que quería regalarte Espero que te guste mi pequeño detalle, ya sabes mi economía, problemas y demás cosas Te he querido regalar esto porque creo que te hará ilusión tenerlo así Es antiguo, lo sé, pero así no lo tienes y es algo que podrás conservar siempre Un buen fan debe tenerlo todo y es hora de que empieces con la colección Espero que lo disfrutes y lo vemos y escuchamos juntos por data También se acabó lo de rascarte y darte masajitos Por di mañana y siempre te quiero ¡Aaah! ¡No hay mucho! ¡Pone que hay cinto! ¡Be my love como el chavetito! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Adiós el fysios! ¡Uy! ¡Grande esto, eh! ¿A ti te gusta? ¡Hola! ¡Hola! Una lupa Hostia, en Instagram los videos de Beyoncé como se tienen que ver ¡Ooooh! Me corta inglés, pero madre mía, pero tu has hecho el wonder run tour ¡Mira como se toca que es el novio, eh! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Este no lo tenía! ¡Hala! Eh, me encanta Está gorda Eh, mira, gorda Eh, es Britney Spears ¡Uy! 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 Tomigo Invisible, espero que te gusten los regalos Los elegí con mucho cariño para ti Sabes que te tengo mucho cariño y te quiero mucho Te regalo el libro porque sé que te gusta leer y creo que lo vas a disfrutar La figurita porque sé que es un personaje que te gusta mucho Eso es el juego de mesa ¡Aaah! Para pasar esos buenos ratos de risas y compañía que solemos pasar Te dejo un pedazo de mí en cada uno ¡Oh! Tomigo Invisible ¡Oh! Es quien te había dicho desde un principio ¡Aaah! ¿Ya sé cuál es? El de los cuentos de mi hermano Escuchame Es imposible que esté en el EFNAC Porque me volví loco buscándole y en el EFNAC no estaba ¿Cuál es? ¡Chicos! ¡Es Luna Lockwood! ¿Cuál es buena? Ya es el último de todos El juego de mesa Que no sé cuál es Me encantan los juegos de mesa y cualquier juego que me va a encantar O sea que... ¿Quién quieres que ha sido? Yo se me había dicho que es Rafa pero no lo sé Chicos me toca a mí Yo soy muy grande ¡Wow! Esto es muy grande ¡Wow! ¡Qué fuerte! Querido Erick Me ha encantado ser tu amigo Invisible He pensado en algo que te hiciera falta de verdad Y si quieres ser una menudita te falta algo muy importante Abre regalo y siéntete uno más de los nuestros ¡Muy mirador! ¡Hola! ¡Muy bonito! Yo no quiero eso Tú eres muy mono y te encanta comer plátanos ¡Hola! ¡Adelante! De la jungla ¡Vamos a comer plátanos! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Ah! ¿Cómo se hace? ¡Es un pijado de monos! ¡Yeah! ¡Ya soy un animal ya! ¡Chicos! ¡Ya soy un animal! ¡Ya tengo un pijado! ¡Neme! ¡Primero abra el primer regalo y después métete en Facebook! ¡Tienes un pijado para ti! ¿Quién soy? ¡Mi móvil! ¿Te acuerde? ¡Chicos! ¡Tengo una canta para ver! ¿Te acuerde? ¡A la rosa quintana! ¿Te acuerde? ¡A la rosa quintana! ¡A la rosa quintana! ¡A la rosa quintana! ¡Ah! ¡A la rosa quintana! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿No te das cuenta en serio? ¡No! ¡Venga! ¡Y en cana! ¡Frio! ¡Te quemas el culo! ¡A la rosa quinto! ¡Qué guay tía! Quería que viniese Magiana personalmente pero no ha podido ser pero alguien muy extrovertido no ha dudado en venirse se notó muy para quedarse con Kiko pensé en llamarlo Eric pero al mismo tiempo pensé que con el tiempo no te acordarías de que fui yo quien te lo regalo así que espero que te guste Hola ¡El payo! ¡El payo! ¡El payo! Yo me lo he llamado Eric para que te acuerdes de mi Yo me lo he llamado el B ¿Que se las grabó? ¡Hola! ¡Al Eric! ¡Wooow! ¡Qué bonito de ti! ¡Hola! 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 ¡Dia! ¡Francene! En una tienda, quería que le pongamos polvitos mágicos Y yo, sí Y dice, ¿qué? ¿Para un chico o una chica? Y me quedo si digo Una chica Pide, vale, pues les pondremos las pegatinas de Frozen Primero te escribes la carta Para la más puta No importa el destino ni el futuro, lo importante para mí es recorrer el camino juntos ¡Wooow! Muchos amigos, Invisibles juntos, Feliz Navidad Porque le falta aquí Mr. Wonderful ¡Cállelos! ¡Wooow! ¡Esta es muy bonita! ¡Dia! ¡Todo también! Dejé la pena de ponérsela porque se van a ensuciar ¡Wooow! ¡Qué guay! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado los regalos tanto como a nosotros Que ha sido increíble y que nada, nos despedimos por hoy, hasta mañana ¡Wooow! 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 ¡Wooow!